Canta el Señor Canta el Señor Y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios Y canta el Señor Recobra tu fuerza en el gozo de Dios Alegra tener Tú eres su gozo y eres tu bien Canta el Señor Pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor Somos su templo, su cuerpo, esposa de Dios Oh Jesucristo Cordero que salva Que vive por siempre sentado en poder a la diestra del Padre Con su presencia Llena su templo Y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios Y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios Y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios Cristo es la peña de oré que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma Refresca todo tu ser Cristo es la peña de oré que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de saró Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma Refresca todo tu ser Cristo es la peña de oré que está brotando Cristo es la peña de oré que está brotando Cristo es la peña de oré que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma Refresca todo tu ser Cristo es la peña de oré que está brotando Cristo es la peña de oré que está brotando Agua de vida saludable para ti Una mujer muy humilde Una mujer muy humilde Rendida en su amor al Señor Hace vertir un fino alabastrón Sin estimar su valor Sin estimar su valor Y al derramar la fragancia El perfume se liberó Como un rezo ya sin cadenas Como un alma que del mal se libró Fui quebrantado Por amor a ti Cristo Mi precioso tesoro Amoró Por ti derramé Fui quebrantado Y ofrecido a tus pies Es en dulce abandono ver que en mi vida por ti derramé. Tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios. Fuiste enviado por el Padre y solo su amor te guió. Y tú, tan perfecto y santo, vicario, te diste por mí. Por mi perdón tú has pagado, fuiste inmobrado por mí. Tú, quebrantado, porque tanto me amas. Precioso tesoro, vertido por mí. Tú, quebrantado, vertido a mis pies. En dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí. En dulce abandono, que sea mi vida derramada por ti. O Cristo. Cristo, yo te amo, que mí duele el sed. Y a todo pecado por ti dejaré. Oh, Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, yo te amo, Jesús. Jesús, si te amaba, yo te amo al sol. En la cruz, en la cruz. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él. Y siempre feliz seré. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Fuir, al oír tu voz, en los potentes crudos y ver brillar el sol en su ceniz. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Cuán grande ser. Cantaremos por siempre, proclama la gloria del Señor. Sus proezas cantar y al mundo declarar, reanunciar. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador. Cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad no al. Que todo ser que sienta amor, proclama gloria al Señor. Proclama gloria al Señor, honor, príncipe de paz. Si no es así, las rocas gritarán, proclama la gloria del Señor. Le alabaremos con un canto eternal a Él que es inmortal. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador. Cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, su majestad no al. Que todo ser que sienta amor, proclama gloria al Señor. La gloria del Señor, Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador. Cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad no al. Que todo ser que sienta amor, proclama gloria al Señor. Hola Señor y alábale, ven ante Él con tu himno. Alza en tus manos tu voz también, hola Señor y alábale. Él es aliento vivo para mi fe, Él es. El Dios que alienta a todo ser. Él es Santo, Padre, Dios poderoso. Hola Señor y alaba de Él, ven ante Él con tu himno Haz a tus manos tu voz también, hola Señor y alaba de Él Él es aliento vivo para mí, Él es el Dios que alienta a todo ser Él es santo, Padre Dios poderoso Hola Señor y alaba de Él, ven ante Él con tu himno Haz a tus manos tu voz también, hola Señor y alaba de Él Él es quien con su nombre nos da su fe Él es el Dios en quien perdona a Él Él es santo, Padre Dios poderoso Hola Señor y alaba de Él, ven ante Él con tu himno Haz a tus manos tu voz también, hola Señor y alaba de Él 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 Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Solamente en Cristo es la senda que me puede salvar Solamente en Cristo solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo solamente en Él En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Cristo es la senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Solamente en Cristo solamente en Él ¡Suscríbete al canal! Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió. Y su sangre me libró de mi pecado y de mi error. Al Cordero gloria, el amor, la historia. Gloria, fuente de la redención, al Cordero será gloria. En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie a mí de veras vio que aquel Cordero era Dios. Al Cordero gloria, del amor, la historia. Gloria, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios. Por el puro sol, sólo a Él le doy la gloria. Con los santos me veré en la eternidad. Y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero gloria, del amor, la historia. Gloria, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios. Por el puro sol, sólo a Él le doy la gloria. Por el puro sol, sólo a Él le doy la gloria. Al Cordero gloria, del amor, la historia. Gloria, fuente de la gloria. Gloria, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios. Por el puro sol, sólo a Él le doy la gloria. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. One, two, may a Horizon. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir Gente llena de dolor y sin rumbo aquí En angustia y soledad llenos de temor Risa esconde su aflicción Cristo solo ve Tienen que saber Del amor En las pruebas y el temor El refugio da Tienen que saber Del amor de Dios Que en el hay salvación Tienen que saber Él nos llama a brillar en un mundo de confusión Nada igual a él llevar Vida quien perdí está Por su amor podemos ver Que sufriendo está Ellos tienen que oír Debemos compartir Tienen que saber Tienen que saber Del amor de Dios En las pruebas y el temor El refugio da El refugio da Tienen que saber Tienen que saber Del amor de Dios Debemos proclamar Debemos proclamar Y nuestras vidas dar Y nuestras vidas dar Tienen que saber Tienen que saber Tienen que saber Tienen que saber Amén.